Buenas, antes de comenzar este vídeo os vengo a hablar de mi servidor de Discord Sí, sé que muchos ya estáis dentro de él, pero para los que no, os lo dejo aquí abajo en la descripción Simplemente pinchat, se os abre Discord y de esta manera podéis encontrar toda la información del canal Alguna noticia, alguna información sobre directos y demás Y también encontraréis a mucha gente super guay para jugar a todos los juegos que jugamos aquí en el canal Como por ejemplo en este caso puede ser Among Us Así que bueno, no me olvides más y ahora sí que sí, que comience el vídeo Hey, buenas a todos, aquí WillyRez, comentad, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Universo Wigeta ¿Qué pasa Vegetta? Pues nada, aquí andamos, o mejor andan por mí y con una cara de sufrimiento que te cagas, también te digo Ostras, es que si os fijáis aquí tenemos a los lavandantes o algo así se llaman, nos han dicho en los comentarios Y resulta, ah por cierto, has traído al nuevo pero yo no he hecho el desafío de clic derecho Ahora sí Ahora lo llevas, chaval Y por cierto, también hay una curiosidad y es que nos hemos fijado, que no sé cómo se curan todavía Porque tampoco me he puesto a buscarlo Porque le he dado un champiñón a uno, se enamoró y si le doy a dos ¡Oh! Mira, 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 que se están besando con cara de... Y nace sufriendo, el niño nace sufriendo Perfecto Willy Y no hacen falta en realidad de tener el encantamiento máximo Vegetta también creo que tienes 30 niveles, ¿puede ser? Sí, 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 31, 32 tengo Vale, pues ahora mismo estamos a puntísimo de llegar Y lo que queremos es enseñaros un poco nuestros avances También voy a craftear, que nunca lo había hecho y de hecho no sé ni cómo funciona La mesa de flechas, que es algo tal que así, muy sencilla se supone Y se la vamos a dar a los aldeanos, que también hay avances en los aldeanos Pues estamos, que no paramos, la gente con los me gusta apoyando, sobre todo, muy poco los vídeos Pero oye, tampoco vamos a hacer la bronca porque la gente que está apoyando tampoco... Exacto, la gente que está ahí a tope, están ahí a tope y a eso sí que se lo agradecemos de corazón Y Willy, y que poquito a poquito estamos metiendo a nuestros aldeanos en esta zona Que pensábamos que iba a ser más complicado, pero fuera de bromas, es más sencillo de lo que parecía, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué has hecho? Me acabo de flipar infinito, Vegetta Eh, estaba llegando, bueno, 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 bueno Ha sido lo más increíble que me ha ocurrido en Minecraft Estoy llegando a la zona de los encantamientos, cae un relámpago fuera y aparecen tres jinetes del apocalipsis Miniatura ¡Dios! Miniatura, miniatura, miniatura Me la juego, me la juego, todo sea por la miniatura Voy contigo ¡Ostras! La miniatura y la muerte, también la he encontrado Eh... ¿Qué locura es esta? De repente han aparecido cuatro jinetes del apocalipsis Eh, Willy, no mates los caballos, no mates los caballos Va, ha muerto No, no, o sea, es decir, con el hacha, con el hacha ¡Ostras! Con el hacha al caballo ¿Pero qué acaba de pasar? Vale, tenemos el caballo ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Por qué ha venido...? ¡Tenemos caballo, Willy, del apocalipsis! ¡Pero, Willy! A ver, ¿tienes otra montura? Eh, en casa tiene que haber otra Increíble Increíble, o sea... La mejor, la mejor semilla Ay, encima elijo la rienda Bueno, bueno, nada, nada Eh, nos hemos pasado Minecraft ya, eh Escucha, pero es que yo he escuchado el rayo desde allí Desde donde es aldeanos Y de pronto he flipado Pero, ¿cómo puedo...? Es decir, esto es algo en Minecraft De que si... ¿Qué pasa? ¿Por qué saben...? No, aleatoriamente salen Pero hubo un relámpago ¿Cuatro jinetes? Cuatro Tres cristales si puedes No sé si podrás ¿Para qué? Para el establo, para el establo Es que hay una zona que no he cubierto con cristales Vale, voy ¡Madre mía! ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas por hacer! Es que... O hacemos 100 episodios, Vegetta O hay que empezar a hacer más directos, eh No entiendo nada De hecho Estos caballos esqueletos Deberíamos en un futuro meterlos ¿Sabes dónde? En la zona del mal Es verdad En la zona de... En la isla En la isla ¡Ostras! Hay un establo con... Bueno, 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 bueno Increíble Y caballos zombies también ¿Se pueden tener? Me pillas, eh Ahí me pillas Creo que son de los mods, ¿no? Vale, llevo cristal 14, eh Tampoco me he hinchado Vale, ponlo ahí En la zona separatoria ¿Sabes cuál es? Estoy llevando al otro caballo esqueleto ¿Vale? Al menos para dejarlo todo bien colocadito Bueno, bueno Pues que encima Tenemos un orden de todo Que nunca lo hemos tenido así ¿Sabes? Increíble La verdad Increíble Han tenido que pasar años Hasta que me hicieses caso Vale Yo me he limitado a no tocar La verdad Oye, pero No sé, tío Estoy tan contento con todo En plan Mejor que esto Que yo esto solamente lo veía En los vídeos a la gente Y decía Buah, tienen de todo Nunca nos habíamos metido Con el tema de los aldeanos Y ahora vengo cada mañana A mi aldeano Que por cierto Uf, casi se me escapa Nos ha dicho la gente Nos dijo en el directo Que si le dábamos Una mesa de pociones A un aldeano maestro Que son los que tienen El encantamiento máximo Que tienen un diamante Aquí en la bata Supuestamente nos puede dar Hay una posibilidad Que nos dé botellas de experiencia Que es la única forma De conseguirlas Creo Aparte de los loot Y también Nos puede dar Creo que oro O algo así O sea Una locura Vaya Imagínate, ¿sabes? Entonces yo a este Vengo cada día Y le comercio esmeraldas Que le encantan Cinco Cinco Me sube la experiencia Me suben las esmeraldas En el bolsillo Y ahora vamos a ver Cómo Conseguimos tradear Bueno, se supone Con El hombre de las flechas Que es el que vamos a hablar ahora A ver Eh, Willy ¿Qué? Estoy aquí con los gatos durmiendo Que bueno Parece esto Esto es una gozada máxima A ver Bueno, Vegetta De verdad Ay, ay, ay Me siento como cuando Duermo en mi casa ¿Sabes? En plan Increíble Y se va Se va la tormenta Vaya comienzo Es que mejor No podía estar La verdad, ¿eh? Que bueno Para episodio bueno El episodio De la serie animada Wiggeta Que se viene el día 7 En breve Así que Suscribiros con la campanita Al canal oficial de Wiggeta Y ahí tendréis Vamos La primera notificación Para cuando se suba El episodio Vamos allá Con los encantamientos Sí, sí, dale Yo estoy colocando aquí Los gatos En sitios estratégicos Por si alguna vez Hay un ataque de phantom ¿Vale? Ah, vale, vale, vale Para que no ataque Uy, qué bien pensado No, no Porque quiero tener gatos Por todos lados En caso de que algún día No se ataquen La mejor semilla Toque de seda En un pico Willy Está siendo la mejor serie Que hemos tenido Aunque, espérate En Minecraft base Hablando, ¿eh? En Minecraft base Porque Que es que no estamos En un Minecraft Tengo una azada de diamante Con toque de seda Mejor un pico, ¿no? Pues sí, hijo, sí Nada Eficiencia 4 Y toque de seda Nada Increíble Filo 3 Qué locura Qué locura, vejera Qué locura Espérate en el arco Espérate en el arco Que igual me toca infinidad Nada Me voy a mi casa Tampoco quiero ser demasiado ambicioso Pues muy bien Ya estaríamos Pues yo aquí Colocando los gatos Y me lo está moviendo el golem Que es tontito el pobre Es tontito Toque de seda Increíble Pues nos dijo la gente Que hay una posibilidad ¿Vale? Y esto lo vamos a aclarar De que Si comercias Con un aldeano Con flechero Que justo coincida Que ha sido zombie Y te hace el engañamiento Más barato Bueno, el comercio más barato Y demás Pues te daría la opción De tener a cambio de un palo Flechas O esmeraldas O algo así Nos da igual Porque tenemos esmeraldas de sobra Pero simplemente queremos tener Buenos tradeos De cara a que nos den cosas buenas Nos da igual el precio Vamos a aclarar esto Así que no os pongáis Sí, aunque haremos granjas De caña de azúcar Efectivamente A ver más esmeraldas Tenemos aquí Aldeanos Que ya metimos en el anterior episodio Estos se han metido solos Prácticamente Y aquí se han metido Dos también solos Que incluso vienen a visitarles Hemos hecho esta especie de Zona Que desde fuera Queda bastante integrada Porque no se ve No se ve demasiado Y creo que le da un toquecillo Y Vegetta ¿Quién quieres que sea El flechero? ¿A quién le vamos a dar el trabajo? El trabajo A este De la De la cama negra ¿Sabes? Es como la más elegante Vale Me gustaría entrar Si Entraría Aunque desde aquí Siempre tienes para ponerlo Es decir Sí, pero Como no va a ser a la primera ¿Sabes? Va a ser poner Quitar Poner Quitar Ah, vale Vale Lo pillo A ver El comercio Va a ser Vale Se ha hecho flechero Por poco tiempo Venga Tito Me voy a llevar un gato De estos a casa Y no tenemos negro Vegera se ha hecho flechero Y se ha quitado la profesión No le ha gustado No le gusta su trabajo ¿Cómo? Ah, que se ha hecho el de atrás Ahí va 32 palos por una esmeralda No, no, no Que si tenemos ya uno Vegera dentro Ah, vale, vale, vale Vale A ver Me apetece golpearle No hay que decirlo Vale, vale 32 palos por una esmeralda Esto es lo único Que nos van a dar Me imagino A ver A ver Los palos es que son Muy sencillos de conseguir La verdad Y una esmeralda Nos da 16 flechas No está mal, eh Porque así nos ahorramos El craftear Que es bastante complicado Bueno, más que complicado Tedioso Muchas veces las flechas Y por una esmeralda Que nos cuesta nada Sí, sí No, no Yo lo prefiero, eh Es que la flecha Da un poquito por saco El crafteito Vale Venimos a Estoy subiendo aquí Al gatito Palo y flechas Voy a darle Vale Al comercio Parece ser el mejor Si no es el mejor No os agobiéis Para nosotros Realmente lo queremos tener Uno de cada profesión Ya está No queremos aquí Estar el mejor comercio De la historia Mira, este me apetece Me cae bastante bien Este comerciante Que acabamos de hacer Hay un enderman en casa Pero en plan Ya nos hemos hecho amigos Prácticamente Vale Le voy a dar Palos A este señor Vale Esmeraldas Madre mía Es que aquí nos regalan Esmeraldas De verdad Y ahora voy a darle Esmeraldas Y que me dé flechas Todo esto sin tener Todavía un techo Donde caer no muerto Es decir Que todavía no tenemos Techo en la casa Como quien dice Espérate Vegetta Porque seguimos Uf Esto va a estar Complicado Voy a comprar Ah ¿Sabes que Estuve leyendo Willy? Que al parecer En donde En el nether En la dungeon Esa que encontramos Que no llegamos Ahí todavía Que era de ladrillo Oscuro Ahí puede tocarte Un tipo de De esto Para los estandartes Un tipo de diseño Para los estandartes Único Sí Hay un bajo porcentaje Pero toca solo ahí Vale Voy a hacer TP a ti ¿Vale? Vale Ya verás Vale No ha estado mal El comercio Mira lo que nos da Increíble el TP Vale Es que no podía salir Oh No está mal No está mal Si es que solo con las esmeraldas Ya me merece la pena Si es que nos da palos A cambio de esmeralda Lo que hay que hacer Es mejorarla al máximo El comercio Y cuando pase ese aprendiz Que ahora mismo Tiene esto De este color Cuando pase a tener El encantamiento O el comercio máximo Es que a cambio de palos Nos da esmeralda ¿Cuándo tardamos en conseguir 32 palos? Es que no se tarda nada 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 Es una tontería O sea es que Es una locura Ah bueno Por cierto Y tengo flechas Mira Se acabó el tren Infinidades Mira Todo esto a cambio Creo que ha sido De 15 esmeraldas Que me dan una esmeralda Por cada Por los palos Por cada 6 O sea Si 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 Que si te pones a bobear Te sacas todas las que quieras Sin más Nada Ostras tu amigo Ernesto no Ernesto no Era Como Toma Cuantas tenemos Cuantas La mejor semilla 10 10 Madre mía Chaval Fijate que en todas Las temporadas Hemos tenido que hacer Un episodio De vamos a por Enderman Es que aquí Solos Entran hasta en casa Aquí vienen Vienen a casa Los Enderman Falta que se suiciden Y se metan La Enderpearl Directamente en el cofre Es que de verdad Es increíble Estoy viendo Los gatillos por aquí Pues sería increíble Pues venga Ya que tenemos el pico Con toque de seda Vamos a irnos a A ver si es verdad Que crecen los champiñones Con lo que nos ha dicho La gente Efectivamente Oye ¿Quieres que vayamos En nuestras mascotas? Nada Guardo la de esa forma Ostras pues A ver Como vamos a ir a hacer Algo muy sencillo Mejor que no Pero Es cierto que por la lava De hecho Si hiciésemos Un camino de lava Creo que vamos Hasta más rápido Que en caballo Más rápido Que en todo Es que se va muy rápido Por la lava Con los lavandantes De hecho Espérate Antes de que vayamos Para optimizar Al máximo el tiempo ¿Sabes que vamos a hacer? Craftéate Unos cuantos cubos ¿Cubos? Para coger Toda la lava Que podamos Para la isla De la lava En un futuro Ah vale Vale Hazlos tú mejor Yo voy a comerciar Vale Que me encanta Comerciar Bueno de hecho Espérate Tengo ya 30 niveles De experiencia A ver que puedo encantar Es que el aldeano Es que Hemos entrado en una rueda Que es increíble Te voy a explicar Vale vegeta Yo les doy Por ejemplo Hay uno Hay un aldeano Que a cambio de 6 Vale Bueno mejor dicho 10 de cristal Planos de cristal Que son muchos Que valen Nada Valen 6 de cristal Que son 6 de arena Por 6 de arena Vamos a decir Me da Una esmeralda Y luego el otro Palos por esmeralda Entonces todo esto Ya son crafteos Que nos sirven Intercambios que nos van sirviendo Y son muy baratos Y encima subimos de experiencia Y nos ahorramos 6 de arena Solo por una esmeralda 6 de arena Si 6 de arena Porque los convierto en cristal Hago el crafteo De los paneles de cristal Y me da una esmeralda Bueno Vale a ver Tengo filo 3 Un arco con retroceso Que no tenemos ningún arco bueno Pues creo que me voy a encantar La espada con filo 3 Y yo tendría una espada Con filo 4 Bueno, bueno, bueno Estamos intratable Willy De hecho creo que la voy a combinar Ahora y A ver que me toca a mi La espada Espera ¿Dónde tendrás una espada Sin encantar? No No, pero crafteate una Si tenemos un montón Filo 4 en la espada Gratis Básicamente No le quiero poner nombre Por si me sale más caro Lo que sea Ya está Yo tengo filo 4 en la mía Y me gustaría subirla Botín 3 Es que como conseguimos Tanta experiencia Es que ni me preocupa Que me haya costado más O menos Simplemente Mira una espada mejor A cambio de diamantes Que Mira, si que me gustaría Que alguna aldeana Nos diese diamantes A cambio de Darles esmeralda ¿Sabes? Y así nos ahorramos El tener que ir a picar Uf Uf Pero le quitamos Cierta gracia al juego Esta vez te digo Ya, ya Pero al final Como quedaría todo en casa ¿Sabes? Y te No sé Me parecería increíble Bueno, vámonos Vegera Ah, los cubos Espera, espera, espera Voy a ver si tengo botín Por casualidades de la vida Un botín 2 Me valdría incluso Filo 4 tengo En una espada directa Me acabo de gastar Yo en encantarlo Sí Vale, voy a guardar aquí La espada Esto es filo 4 Filo 4 Y a ver si no te deja juntarlo Y filo 5 No, no, no Vale A ver Y dejamos aquí el pico Un segundo Willy Que va a bajar las personas Que justo ha salido el sol Macho Y me está dando en toda la cara En toda la cara, eh Esa que tienes Esa cara bonita No se vea la niña cara A ver un momentito Oye, ¿te acuerdas que hicimos la prueba? No se lo va a escuchar Bueno, hicimos una prueba Durante el directo Hicimos una prueba A ver quién llegaba antes Hasta el portal del nether Pero, bueno, hasta el pueblo Saliendo desde aquí Y otro desde aquí Pero yo creo Listo Que si salimos los dos desde ahí Ganaría el de la barca Eh, me acabo de llegar ¿Qué dices? Eh, nada, nada Que traigas dos canoas Perdón, dos Dos vagonetas Voy, te crafteo Sí, no sé Qué ha pasado con las que teníamos Teníamos dos Y han desaparecido Si hemos venido Las hemos ido Creo que están en el suelo Pero bueno Que la llevo Willy Vamos para allá No las veo Me sabe mal Ir al nether Con 31 niveles Nada, si vamos ahí A picar solamente Y a ver si es cierto Lo que nos decía la gente Que igual nos engañan Bueno, ni tan mal, eh He estado más o menos rápido Sí, sí Tengo mi espadita Filo 4 Es que recuperamos los niveles Mira, yo tengo Filo 4 Empuje 2 Aspecto Ineo 2 Botín 2 Y rompibilidad 3 ¿Y eso solo puede ir a mejor ya? Solo puede ir a mejor El pico Si que es verdad Que tiene fortuna 3 Y rompibilidad 3 Y eficiencia 4 Inmejorable Este pico Fortuna 3 o fortuna 2 3, 3, 3 Ah, sí Claro, juntamos 2 de fortuna 2 Es verdad, es verdad Y nos salió en fortuna 3 Y dijimos Pues mira, pues ya está Ah, mira Aquí hay una vagoneta Le faltaría toque de seda Pero es que ni quiero toque de seda Lo tienes tú Así que Además que ese material Se pica súper deprisa ¿Sabes? Ahora vamos a verlo A ver Ah, ya que vamos Vale Eh, piensa en cosas Que tenemos que llevarnos Oh, sí que se puede Vegetta Mira Necelio Carmesí El Necelio es justo Lo que En la zona de las champivacas Sí Eso es Se llama Necelio Mira, mira, mira Están aquí cazando Están cazando Willy, están cazando Lo acabo de ver Ya han cazado Ah, por otro cerdo van ahora Sí, van a por ti, ¿no? Vale, perfecto La caza del piglin Oblin Tío, todavía no he visto Cómo bailan Cuando lo atrapan ¿Sabes? Es que nunca le dejamos Yo creo que ahora Hubiesen bailado, ¿eh? Yo creo que también Vale, Willy Eh, pilla todo Pilla todo Pilla todo esto Pilla todo esto Mañana hacemos una isla Eh, no En realidad se expande Según me han dicho, ¿eh? Yo Actúa como el césped Bueno, eh, ¿tienes polvo de hueso? Aquí no, no, ni uno Vamos a... Bueno, ahora aparecerá algún... Bueno, los hoglins aquí, ¿eh? Familia hoglins Hoglin, mogli Pues fíjate que a mí Eh, nunca me gusta Aspecto ignio en una espada Eh, me voy Me voy Me voy Que muero, muero No mueres, no No mueres, mueres Vamos que si moría Vamos que si moría Si están huyendo de mí De verdad Me he quedado Me he quedado un corazón Con eso te digo todo He llevado los pantalones de oro Vale Si tú llevas también el casco, claro Claro, yo llevo casco O llevo y hasta arriba Sí, sí Vale, necesitamos el azul también, ¿eh? Por favor A ver si encontramos el bioma azul Hombre, para el bioma azul Sabes que sería muy guapo Venirse con los nuevos estos que tenemos Los... Los caminantes de lava Los lavandantes Los lavandantes E ir buscando por la lava ¿Por? Sería muy espectacular Puedes avanzar mucho más Que yendo por el camino normal Eso sí Pero que aquí al lado Sabemos que hay de estos, ¿no? No, yo no he visto ningún bioma azul, ¿eh? Sí Si hemos pisado azul, ¿no? No Vale, pues igual me lo he inventado Vamos a coger un momento el oro Que he visto aquí enfrente ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta, lorito? Soy como un... Soy como un piglin, ¿eh? Bueno, si es que... Esta es tu dimensión, de hecho Vale, a ver, te sigo A mí no me estás dando Oye, espete, si me gusta Mátale con el botín Su, su, su ¿Te ha dado la ballesta? Me quiero craftear una ballesta, ¿eh? Porque tiene que ser guay Y hacer muchísimo daño Ah, es que tarda mucho Oye, gracias Nada Ya verás A lo mejor un ballestazo Así que haga muchísimo daño Tendrían que mejorarlo Aquí tienes Que chaval, la reventaje Me pegan los bichos estos Nada, da igual Me lo llevo yo Y ya lo picamos en casa Eh, eh Tengo la pena Como tengo el pico con... Toque de seda Vale Uy, aquí más Espera, me lo pico esto Mira, que de oro Vale, pues toma Pícate ese también Toma, toma, toma Vale ¿Cuántas crees que tengo? 55 en un momento Eh, esto da brotes No, no Es que igual Esto lo puedo llevar Eso se puede llevar uno normal Es decir, podríamos recrear uno de estos, ¿no? Sí, sí, sí Por poder se puede Vale Y esto solamente crece en las zonas con verrugas Vamos a probar cosas, ¿sabes? Que no tenemos ni idea Vale, aquí crece No, claro Y decían que... A ver Vale, solo crece cuando está pegado un árbol O cuando está... Vale, solo crecen hacia abajo Oh Hay unas que crecen hacia arriba Pero son del bioma Del otro bioma Vale, pues dicen que hay unas Que cuando caes no te haces daño No sé cuáles son Eh... Las azules, imagino Vale, pues hay que coger Materiales de estos A mí me gustaría tener, vaya Y recrear árboles Ya que no se pueden plantar O igual se pueden plantar Pero no sabemos cómo Que... Y recrearlos Y también, por ejemplo Esto me lo voy a llevar Porque esto no se lo puede ¿Te lo puedes llevar así a mano? Así Sí Si queremos recrear Lo más similar que se pueda A este bioma, vaya Lo veo Y bueno, ya que estoy Voy a llevarme... Ya que se pica tan rápido Voy a llevarme también mucho suelo, ¿no? Me estoy llevando un montón de madera de esta, eh Llévate también champiñones de estos Sí, sí, no, no El suelo muchísimo necesitamos, Willy Vale, y aunque sea madera También tenemos que llevarnos Creo que se... Nos han dicho que se quitaban las verrugas Con la azada ¡Hola! Mira, sí, mira Ostras, qué bien Usando todo lo de Minecraft nuevo Madre mía No, no, estamos intratables También los hongos Mira, mira, mira Mira los hongos, cómo caen Súper deprisa De verdad, qué guay, qué guay Sí, 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 mira, mira, mira Ahí está Han caído Y tengo las enredaderas Las enredaderas te las llevas así también, eh Willy Bueno, con la mano, con la mano te las llevas Ah Increíble Nada, yo creo que ya tenemos suficiente para recrear Esto para... Podemos hacer un episodio de... Casi de build battle, ¿sabes? De... Recrea en un episodio Una zona del nuevo bioma Pum Y luego haremos... Sí, 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 sí Uy, podemos hacer dos islas minis O que se junten y la mitad sea de azul y otra mitad roja ¿Sabes? De un bioma Sí, sí, sí Yo quiero que dentro de ese bioma haya azul y rojo Ya veremos Pero sí Vale, pues vamos a volver a casa y a ver con lo que tenemos Qué nos sirve, qué no Qué es verdad Lo del polvo de hueso What? Estoy disfrutando ¿Me escuchas las manitas? ¿Te frotas, te las frotas? Hay que... Las tienes un poco ásperas ¿Qué dices? Pero si tengo las manos más suaves que has tocado Pues suena áspero, ¿eh? Cuando has hecho tan frotado No, suena que están las manos Que no me sudan ni nada Están secas Y... Vamos No veas cómo se frota Mira Esa es suavidad Tengo las manos Creo que mi superpoderes La suavidad de mis manos ¿Has tocado alguna mano más suave que la mía? Ninguna Ni la de María Va a ser tan suave como mi mano Bueno, la de María sí Porque igual Si sacas tu genética de manos Eso es verdad Ojalá, ¿eh? Ojalá Pero nada Se van a quedar manos normales Y mis ojos Dicen que el culo de un bebé es muy suave Pues mis manos son más suaves ¿No has escuchado la expresión de... Eres más suave que el culo de un bebé? Que el culito de un bebé, se dice Bueno Pero igual tiene un culazo Pues sí Que culazo a la de María Que tiemblen las Kardashian Que tiemblen Mira, estamos justo con todo lo que quería Vamos a hacer varios testes Vamos a ir a dormir Pero vamos con el polvo de hueso Bueno, bueno Estoy de verdad contentísimo hoy Duerme con mi gato ¿Qué tengo ahí? Ay, me va a sonar lo moco Mira, justo tengo un pañuelo aquí ¿Con tu gato? Sí En el segundo piso tengo mi gato A ver... Ahí está Ostras, ha salido cabezón, eh No, ha salido bien Me dice que hay monstruos cerca, Vegetta Tendrás que dormir tú Eh... Bueno, voy a la zona de los aldeanos Que ahí sabemos que... Que en nuestro pueblecito No hay problema nunca Ni un enemigo Duerme, eh Tenía que dormir escondidito, la verdad Aquí, durmiendome a yo No, no, estoy durmiendo yo Tranquilo Ah, no te preocupes He dormido yo No he dormido yo Vale No he dormido yo Pues está súper bien esto, eh Polvo de hueso Bueno, bueno, bueno Increíble Qué contento que estoy Qué felices Eh, dónde está el polvo de hueso Aquí tenemos bastante Una cosa ¿Qué nos da el bloque de huesos? ¿Serán seis huesos? Ah, nueve de polvo de hueso Qué bien traído, la verdad Vale, y tenemos aquí madera Tenemos, tenemos madera Lo que no se generan en más golems Es porque necesitamos todavía los cultivos Que hay que hacer los cultivitos ¿Tú crees que hace falta cultivos? Yo creo que no se generan Porque no se sienten amenazados, eh Mira que rápido les traemos amenazas aquí Al pueblo ¿Cómo es rápido? Pues solo hay que hacer un hueco aquí En este bambú Por la noche Y traer al aldeano Eh, enemigos A ver, yo creo que para que se generen golems Prefiero pagarlos Antes de jugar la vida Jugarme la vida de un... De un aldeano De un aldeano, ¿no? Sí Lo veo Vamos a probar una cosa Se suponía que haciendo esto Con, eh... Al lado Decían que, eh... Se trasfasaba el micelio ¿Sabes? Sí Como si fuese césped A tierra ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Sí! Sí, 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 sí Y encima tenemos champiñones Increíble Bueno, bueno Es el momento de empezar a hacer la isla Creo yo, eh Es espectacular Es un momento porque es que yo no puedo Con el ansia que tenemos Un momento De tener... Mucho estás avanzando, eh, Will Mucho estás avanzando Muchos palos Espérate, bueno Voy a comerciar con el flechero Es que a mí me encanta Comerciar Y a ver cómo está el flechero Mira Vuelve a tener stock de esmeraldas Qué contento Más esmeraldas Perfecto Me ha dado Siete esmeraldas Por el precio De... De... De unos pocos palos Más otra vez Esto Ponte que ese ha sido el episodio, Will Y donde hemos conseguido los caballos Esqueleto también Esto es verdad Es que... Cuando nos ponemos Nos ponemos Escucha, yo quería... Eh... Haría para criar más de estos bichos Camina la lava De estos Ah, qué increíble Qué buen amigo me he hecho Del... Del flechero, eh Soy el mejor comerciante De todo... Villa... Paradise Paradise Se me olvida Se me olvida Ha quedado tan bien El... El... El hotelito Y lo del hotelito le faltan Le faltan detallitos Pero bueno Los iré colocando poco a poco Bueno, pero ya están las... Ya están los tres pisos Tenemos aquí nuestra zona Y aquí donde te gustaría empezar Es decir, va a estar justo aquí La entrada... La salida del... Del establo Más cerca Más... Ah, vale Voy para allá Voy para allá Me hago TP Vale, a ver Eh... Yo lo haría justo Mira, a la salida del establo Para que ya sea... Pero es cierto que queremos que sea más... Más cercano, ¿no? A esta zona No, no Pero que una cosa es que la salida sea esta Pero luego la amplitud que tenga Sea más cercana allí ¿Sabes? Vale Y aquí se verá a un lado Champiñones Igual él va a ser bastante más grande De lo que nos gustaría, eh Es que va a ser muy grande Pero bueno Es lo que hay ¿No? Sí, sí, no Y me gusta tenerlo ahí Rodeado Y controlado Encima tiene que haber Dentro lava Y establos de lava Claro, claro, claro Eso va a ser increíble De hecho habrá que hacer un establo Con madera Y con... No, con el ladrillo oscuro Y madera de lava O sea, del nether Claro Esto es un proyectazo En realidad Esta isla, eh No, no, no Es que va a ser... Bueno, bueno Una pregunta Otra A ver, para ir a buscarlo ahora Eh... ¿Nos va a hacer falta Mucha tierra O mucho netherrack? Yo diría... Da igual Da igual Porque es que Tardamos lo mismo en picado Una cosa que otra Lo que prefieras Ya, además Pero desde aquí, por ejemplo Empezará con tierra Irá pasando Y luego Acabará siendo... O va a ser un camino Yo empezaría Eh... Grava Casi Pum, 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 pum Y ya Sabes que no puede pasar De césped a rojo ¿Por qué? Porque es... Va a quedar muy feo, ¿no? Pues hacemos césped Hasta la mitad Yo haría Grava Césped Grava Roca La grava Tenemos que poner mucha Para que no caiga Bueno Debajo una capa Sí, sí, sí Una capa Bueno, dejaremos esto listo Para el siguiente episodio Si tenéis alguna sugerencia De algún material que utilizar Dejadlo en los comentarios Y nos vemos Y fotos Que envíen fotos ¿Fotos de qué? Que envíen fotos De cómo Es que hagan ellos Y nos envíen fotos De cómo podría ser muy... ¿No? Para dar ideas Claro, claro Claro Fotos Fotos, exacto Chicos, un saludo a todos Y nos vemos mañana con más Adiós ¡Chao!